Hola mis chamos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta porque les traigo un diseño para esta temporada del Día del Niño que espero que les guste así que acompáñenme a realizarlo Hola mis chamos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un diseño súper divertido para el salón y sobre todo para el Día del Niño Vamos a colocar una capa del Sailor White y llevamos a lámpara por 30 segundos Este diseño les va a encantar muchísimo Aplicamos una segunda capa y también llevaremos a lámpara por 30 segundos Ahora empieza la diversión Vamos a aplicar en una basecita de cristal como pueden ver aquí el Sinergy White Voy a sacar un poco y lo aplico en una base de cristal Ahora nuestro integrante preferido en estos momentos es el amarillo, el Cristal Line Es el Cristal Yellow Lo aplicamos en una gota para darle color a nuestro Sinergy Head Daremos movimientos oscilatorios para que empiece como una pequeña oxigenación y se hagan burbujas así para hacerlo lo más parecido al Slime Fíjense cómo le hago para que consigamos esa burbuja Puedes aplicar incluso un glitter como el Sunshine Ahora vamos a colocar como el cuerpo del Slime haciendo un círculo grande en toda la uña y lo puedes mover incluso con otros colores y también lo puedes colocar en diferentes posiciones en las uñas Aplicaremos ahora como unas lágrimas hacia el centro que va a ser el efecto como de estrellado o derretido o escurrido como tú lo conozcas en tu país Esa expresión Y ahora simplemente voy a hacer unos pequeños unos grandes y hacemos la técnica de gotero Volteamos la uña para que se haga mucho más volumen y la gravedad nos ayude a hacer este efecto Llevamos por 60 segundos a lámpara Volvemos a repetir la operación Aplicamos un producto Ok, hice una segunda capa como vieron hice la técnica de goteo y ahora estoy aplicando nuevamente el Synergy Gel para hacerlo mucho más brillante y a efecto lupa El Synergy Gel me ayuda a conseguir el efecto lupa Recuerden como hice el efecto aurora que coloque bastante producto de gel e hice la técnica de goteo y me hace ese efecto donde me ayuda a aumentar los efectos visuales Colocamos más y llevamos por 60 segundos a lámpara Después de ponerla en técnica de goteo Ahora voy a colocar una carita feliz Eso le va a dar un toque muy, muy mágico Sé que esto va a llamar mucho la atención Hacemos una sonrisita Y si te equivocas no te preocupes porque nos vamos a apoyar de nuestro pincel Master Gel Nos va a ayudar a perfilar mejor limpiando con la puntita del pincel y sin el Y-Wipe Aquí lo voy a mejorar Lo vamos mejorando Limpiamos y perfilamos Esto lo voy a llevar a lámpara por unos 30 segundos para luego poner Top Coat Aquí tenemos el Top Coat Lo vas a aplicar delgado para que no se nivele que se vea la uña abajo y que se ve el slime arriba que no se nivele chicos por favor no lo hagan grueso Limpien los excesos y llevamos a lámpara por 30 segundos Y es así como queda el diseño Lo pueden mover colocar en diferentes posiciones hacer caritas tristes caritas felices caritas de asombro y espero que te guste este resultado Bueno mis chamos eso fue todo por el día de hoy pónganlo en práctica y recuerden que nunca vamos a dejar de ser niños trabajemos en ese niño interior para siempre siempre estar al 100 Un fuerte abrazo los quiero muchísimo y recuerden suscríbete a mi canal dale a la campanita para las notificaciones y que seas uno de los primeros en vernos aquí en este canal que es tu canal que es tu casa La Chama Nails también síguenos en las redes sociales como lachama.net nos vemos la siguiente semana mis chamos feliz día del niño ¡Suscríbete al canal!